El presidente 45, 46, no lo pueden prohibir, no pueden prohibir los números, Dios mío, de números sencillos. Entonces hablemos de eso, el presidente 45, pero acaba de definir al 46. Efectivamente es un viejito mimoso, bastante errático en sus conductas, etcétera, que, bueno, le han consagrado con trescientas y tantas mil visitas en la red principal de los videos, le han visitado en la toma de posesión, en su discurso inaugural, y Trump, de despedida, le oyeron seis millones y medio, seis millones a trescientos mil y pico. Y sí, eso es, digamos, números de hoy. No lo he inventado, véanlo en la propia red cuántas visitas tuvo. Ahora, en las visitas del presidente 46, del que viene, acaba de posesionarse, tiene algo así como tres mil like y catorce mil dislike. O sea, también un récord. Bien, digo para usar los mismos instrumentos que ellos usan para evaluarnos. Bueno, evaluémoslo a ellos. Ustedes mismos han confesado que es una iniquidad la que se ha hecho al descalificar al presidente 46, que ganó ampliamente las elecciones y le fueron virradas. Así de sencillo. 45 le fueron virradas, así es. Y eso, dicen que sigue su curso. Hay, no sé, cien, doscientas demandas. El Tribunal Supremo jamás se pronunció sobre ninguna. Sobre una se pronunció. La más legítima de todas. Una de procedentes de Texas, donde se argumentaba con sobradas razones que esa, en esa demanda, digo, que habían cuatro estados, por lo menos, recuerdo que eran cuatro, de los siete que estaban en entredicho, en cuatro habían modificado arbitrariamente la propia constitución para justificar unas votaciones absolutamente imposibles de haberse hecho. Y es que se hicieron con un volumen enorme de boletas que llegaron por milagros a superar ampliamente, en algunos casos, el número de votantes. O sea, la votación es siempre más o menos un 60% de los que tenían derecho, más o menos un 60% óptimamente votan. Bueno, hay casos de votaciones que son 130% el número de votantes. Entonces, ahí hay algo que falla, mis amigos. Eso está denunciado y documentado, pero hay una cosa rara. Vos hablabas de una frase que hay que quedar tintineando, los mitos de la sociedad americana. Mira, empecemos por la franqueza del asunto. Yo declaro abiertamente, confieso, mi absoluta ingenuidad política al creer en muchos de estos mitos de la sociedad norteamericana, entre otros, que había una república realmente existente, de que había una separación de poderes y de que había una sujeción a la ley y que era casi religiosa. Eso se nos enseñó y lo creímos por muchos años. Yo dejé de creer eso el 6 de noviembre, el 3 de noviembre pasado, cuando constato que empieza el largo peregrinar de un presidente que gana ampliamente esas elecciones y se las desconoce y protesta en decenas de juicios, en decenas de demandas, que ninguna las acepta el tribunal. Pero ni es que habían demandas con, no sé, 300, 400 páginas y al cuarto de hora eran obviadas, rechazadas, archivadas. ¿Qué es eso? O sea, ni siquiera las leían. Bien, entonces ha muerto el mito de que habría una independencia real de poderes, porque en realidad lo que ocurrió es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está manipulado absolutamente por los mismos factores que han puesto al 46 y el Congreso, yo quisiera, el problema es que no tenemos ni tú ni yo, bueno, por lo menos yo no la tengo, celebraría algún día esto que podamos hacer, eso de meter en una programación nuestra, un programa nuestro, un comentario, un sketch de algo que está publicado en las redes. Hay el más famoso millonario chino, el más famoso millonario chino, confiesa que ellos, bueno, se han embolsillado muchos senadores de los Estados Unidos, muchos representantes, que han comprado, pero así mismo lo dice el tipo. ¿Sí? Es uno, es un chino franco que se consiguieron por allí, un tipo tan acostumbrado a manejarse con absoluta, digamos, solvencia para quienes deban escucharlo sí o sí porque es el más rico de China, se despacha que ellos corrompen políticos norteamericanos. Bueno, quiero decirte que la cuota de corruptos en el Senado americano, en la Cámara de Representantes más todavía, es asombrosa. Entonces, si no tenemos un poder realmente íntegro como el que se creía, si tenemos un poder, ¿cómo se llama?, judicial absolutamente comprometido, porque su propio presidente tiene deudas pendientes, chicos. El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene cuentas pendientes con la moral pública y la moral privada. Y entonces, ¿cómo es esto? Y es chantajeable, ampliamente chantajeable. Entonces, fuera de estos discursos de la gente esta de Cuánon, etc., de los terraplanistas y no sé cuántas cosas más hay en estas discusiones norteamericanas, lo concreto es que el bipartidismo en los Estados Unidos terminó. Terminó porque un presidente de uno de los dos partidos, en este caso el republicano, que gana ampliamente las elecciones, pero ampliamente, se le desconoce y su propio partido no lo defiende, porque hay algo que es superior al bando, llamémoslo así, del 46, que, bueno, opera en conjunto con el otro en una agenda de sacar a Trump del medio porque les estorba. Entonces, las interrogantes son muy grandes sobre el futuro inmediato norteamericano. Yo no creo que se mantenga el bipartidismo y eso tiene dos siglos y pico. Es una frase muy fuerte. Viene un tercer partido, el de Trump. Por supuesto está la discusión de por medio que muchos del partido republicano dirán, no, no se vayan, sería un error, no hay que romper antes de tiempo, qué sé yo. Pero lo cierto es que eso está fracturado éticamente de arriba abajo y está fracturado emocionalmente. Porque tú ves al jefe de la mayoría republicana en el Congreso, el tal Macán, algo así, Macán, Macán, que este señor, bueno, es un antitrón público, público y notorio. Ayudó a los demócratas. Un fraude masivo de un gobernador que es republicano ayudó a un fraude masivo contra el partido, apunta la sigla de Trump, pues, el partido de Trump y todo de Trump. Él mismo a su partido lo traiciona abiertamente, traicionando a su candidato. Y bueno, efectivamente, hay una cosa, ahí sí es algo así como la revelación del sistema que está instalado a través de las máquinas exportadas, no solo a Venezuela, que pareciera fue el primer experimento que se realizó. Ojo con Argentina, Brasil, ojo con Bolivia. Las máquinas Smartmatic y el sistema Dominion imperan ya en los sistemas electorales. En España, por supuesto que hubo fraude. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema delincuente a nivel mundial que en el estado de Georgia en particular, bueno, ellos se contentan con hacer fraudes del tipo 49 a 51, 49 y medio a 50 y medio. Porque nadie se le ocurriría creer que hay un algoritmo que ya consagra de antemano en el caso de votaciones voluminosas o ampliamente mayoritarias del candidato contrario, reduzca, se le da 49.5 y deselea. Eso está en las máquinas. Eso está en los programas que hicieron a Dominion un mecanismo elector de nada más y nada menos que de los poderes públicos en los Estados Unidos. Si les pasa a los Estados Unidos, ¿qué no les va a pasar a cualquier pobre país con esto? Gracias. Gracias.